Carmen, llevo dos vestidos seleccionados para ir esta noche a la graduación de la mate. ¿Qué opinas? Este no te va a cruzar de espalda. ¡Ojo! Va a hacer calor y te puede podar el axila. La axila. La axila podría podar. Y darle sentinela. Puede sonar frívolo, pero mostrarse en público sin pelo, sin cejas, sin pestañas. O sea, en mi caso, asistir a la graduación de cuarto medio de mi hija Matilda era un tema que tenía que enfrentar. Quiero maquillarme. No voy a llevar gorro ni turbante ni cosas así porque hace calor. La cuestión empieza a las cinco y media y va a hacer mucho calor. Ahí voy a ver cómo me enchulo. Entonces me estaba probando este vestido. Quiero ir liviana porque va a hacer calor. Encuentro que este está súper piola. Me tapa muy bien ahí justo el catéter, la cicatriz. Y me puedo poner así como alguna cosa plateada, un tatuaje de esos que yo tengo. Y estoy. Es que esto está con etiqueta, no me lo he puesto nunca en la vida. Y es con full color. Tuvimos que entrar a picar para arreglarla un poco. Y se quería poner pestañas. ¿Y lo hay? Claudia, ¿cómo te vas a poner pestañas postizas? Bueno, me veo horrible. Frankie, ¿cómo? Y yo le decía a Claudia, el otro día te hiciste cejas como con sombra y le dio alergia. ¿Cuánto más unas pestañas con pegamento? Me están criticando, me están criticando porque quiero registrar este momento porque íbamos muy atrasados. Yo, son casi las seis y eran las seis. Ahí va la princesa, la princesa reina, mi hermana. Y él, miren este guapetón que se ve tan lindo. Tan bonito. Y yo nerviosa aquí. Muy nerviosa. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.